El pueblo mágico de Taxco Guerrero dio inicio con las actividades solemnes de Semana Santa. Este Jueves Santo se escenificó el pasaje bíblico cuando Jesús sale al huerto de Getsemaní a rezar y es acompañado por los doce apóstoles. Al caer la noche, actores locales realizarán la representación de la última cena e iniciará la procesión que encabeza el apóstol Judas Iscariote, seguido por el resto de los discípulos. Se realizará el recorrido con un total de 70 santacristos por las calles de Taxco. Además, participarán cientos de feligreses que año con daño, con fe o manda, se provocan heridas en la espalda con una cuerda que en su punta lleva clavos, como símbolo de la vivencia de la pasión de Cristo. El recorrido comenzará en una de las colonias más antiguas del pueblo de Taxco, en Casa Borda, para culminar en la iglesia de Santa Prisca, mientras que en la capilla de San Nicolás Tolentino se escenificará una cárcel para venerar toda la noche al divino preso. Por otra parte, las actividades del Viernes Santo comenzarán a partir de las 11 horas con representación de la pasión de Cristo, donde primero sentencian a Jesús, seguido del Viacrucis y finalmente la crucifixión. Cabe decir que Taxco ha conservado la tradición de la Semana Santa desde la época de la colonia. Los cronistas del Estado hablan que la celebración data de 1598. Dicha ceremonia es considerada una de las más impresionantes y solemnes de todo México. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.